Aposté todo lo que tenía en ese amor Me jugué por entero la vida sin temor Yo tenía las cartas más altas, era ganador No podía perder, no podía, no señor No hubo trampas, ni suyas ni mías, solo amor En la mesa tan solo había comprensión Pero un día cambió nuestro juego sin razón Y el error nos costó la partida y todo se perdió Pero no, no entiendo al amar Un día dijo no Y no acepta explicaciones, no le sirven las razones Uno grita, sufre, llora, pide y implora Pero no, no entiendo al amar Un día se marchó Y no sabe de promesas, da la espalda a la tristeza Uno intenta, lucha, intenta, se resiste Pero no, no entiendo al amar Terminé de pagar esa deuda Con la ilusión, no volvía a sentarme a la mesa Del amor Yo tenía las cartas más altas, era ganador No podía perder, no podía Y todo se llevó Pero no, no, no entiendo al amar Un día dijo no Y no acepta explicaciones, no le sirven las razones Uno grita, sufre, llora, pide y implora Pero no, no entiendo al amar Un día, un día se marchó Y no sabe de promesas, da la espalda a la tristeza Uno intenta, lucha, inventa, se resiste Pero no, no entiendo al amar Un día, un día, un día, un día Un día, un día, un día, un día, un día